... Un lugar como Sanlúcar de Barrameda... ...repleto de un increíble patrimonio histórico... ...con un entorno natural de un indudable atractivo... ...y unas fiestas populares de fama internacional... ...cuenta también con una serie de alojamientos... ...que ofrecen todas las comodidades necesarias para el visitante... ...el hotel Maciá Doñana... ...lleva casi dos décadas... ...haciendo más agradable la estancia del turista... ...Rocío Ceballos, su directora... ...atiende a las cámaras de todo turismo... ...llevamos aquí en Sanlúcar con el hotel abierto 19 años... ...lo que pasa es que hace un año... ...pues lo ha empezado a explotar la propiedad... ...antes lo tenía alquilado... ...y ahora lo ha empezado a explotar la propiedad... ...con lo cual ha hecho una reforma íntegra del hotel... ...que es maravilloso... ...y está recientemente reformado... ...de habitaciones, de salones, restaurantes... ...y realmente pues integral". En total, el hotel dispone de 96 habitaciones... ...y dos junior suites... ...todas ellas luminosas con terraza al exterior... ...lo que permite disponer de unas vistas magníficas... ...mientras se contempla... ...la desembocadura del río Guadalquivir... ...además, dispone de un amplio restaurante... ...zonas de descanso... ...y un bar situado a escasos metros... ...de una piscina donde poder refrescarse... ...los días más calurosos... ...hasta el mínimo detalle... ...ha sido cuidado con especial atención... ...a las necesidades de quien se hospeda. "...mobiliario, colchones, iluminación... ...televisión plana... ...cuartos de baño completos, con secadores... ...en fin, yo creo que se tiene... ...se le da al cliente el servicio que necesita... ...por lo menos unos mínimos lo está cubriendo... ...y yo creo que con suficiente comodidad". Los servicios se completan con parking privado... ...y varias salas de reuniones... ...perfectas para presentaciones de proyectos... ...reuniones de empresa o convenciones... ...un servicio muy demandado por los clientes... ...que buscan poder trabajar... ...y cerrar negocios y proyectos... ...mientras disfrutan de un lugar privilegiado. "...un hotel de estas características... ...pues puede traer a la zona también eventos... ...como los que te estaba diciendo... ...de empresas y capacidad para poder celebrar en Sanlúcar... ...grandes convenciones y posibilidades de... ...de hecho de convenciones y buenas reuniones... ...y un tipo de cliente aceptable para enseñar Sanlúcar... ...que es una maravilla... ...porque además estamos enclavados en un sitio... ...yo creo que privilegiado de Sanlúcar... ...justo aquí en Bajo de Guía... ...donde están los restaurantes más típicos de la zona... ...y frente a los maravillosos pinares... ...del Parque Nacional de Doñana". Alojamiento a la altura de la ciudad de la que forma parte... ...y que comparte además su filosofía... ...mirar siempre hacia el futuro... ...respetando la naturaleza circundante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!